Estamos en el barrio San Martín, en el comedor, digamos, y que venimos todos los sábados a cocinar y hoy estamos destofados. Lo de suma de voluntades lo traen todos los sábados la mercadería para cocinar y lo único que nosotros hacemos es cocinar y pedirle a la gente que traigan los tapas limpios, pero como debe ser, porque a veces nosotros solo tenemos que lavar, y mejor serían que ellos lo traigan desinfectado ya de la casa. ¿Cuántas porciones se elaboran? Más o menos 150, 200, a veces somos más. ¿Quiénes les brindan particularmente los alimentos? Los alimentos a los que vienen acá, la gente del barrio, a los chicos, vienen personas grandes a buscar la comida y les damos. Bueno, con el correr de esta cuarentena, ¿han visto que se acercan más personas? Sí, en cantidad, porque a veces no nos alcanza la comida bien y no sabemos cómo hacer y cómo decirle a la gente que no hay más. ¿Esto se debe puntualmente a la falta del funcionamiento de comedores, de escuelas, instituciones de la zona? Sí, acá igual en el barrio cocinan de luna a viernes, los domingos, los sábados, digamos, no falta la comida, pero en la escuela también cocinan. Por ejemplo, ¿cuáles escuelas están funcionando hoy que le brindan los alimentos? A 188, la de acá arriba. ¿Que también elaboran la misma cantidad de porciones? Sí, le dan a los chicos que van a la escuela nomás. Claro, esa es la diferencia, ¿ustedes les brindan a la familia entera? Bueno, acá le damos a todo, no mezquinamos la comida porque no nos gusta, le damos a todo. ¿Vive más gente de la basura hoy? Sí, en cantidad, vos vas al volcadero y hay hasta criaturas, digamos. ¿Cómo podés describir hoy esta situación? ¿Hay más necesidad? Sí, se ve más necesidad en la volcadera. Recordemos qué es lo que ustedes requieren para seguir brindándole los alimentos los días sábados a los vecinos. Que digamos que apoyen, que lo apoyen a nosotros porque yo, digamos, soy de acá del barrio, pero yo estoy en el gaucho ahora, ¿vio? Y me tengo que venir de allá hasta acá, digamos, no tengo permiso, no tengo nada, pero yo me vengo igual porque es como si, ¿cómo te puedo decir? No puedo faltar los sábados porque estoy acá en la volcadera, viví muchos años, me crié y me da no sé qué, anda con barbijo, me pone como digamos que estérica, pero hay que hacerlo, hay que cuidar. Para las donaciones, ¿qué es lo que requieren ustedes? Siempre pensando en alimentos para jornadas de frío, ¿no? Suculentos, para elaborar guisos, ¿no? Sí, para hacer guiso, polenta, porque nosotros los más calentitos digamos hacerle guiso o estofado, sería para los chicos. ¡Gracias!